Vamos chavales Bueno, empezamos la ruta Entonces vamos a ir a Moratalá, Parla, Getafe, Humane, Griñón Alganda del Rey, lo eches en la pobeda y volvemos, ¿no? Vale, tío ¿Y luego por la tarde? El espacio Arriba está un poco trialero No, no Pero es un cachito grabar, ¿sabes? Pasito para arriba y fuera Ahora, vendrá Luisito Ahora, ya vamos Te lo he puesto a grabar este cachito Vamos a salir en la TV de Luis Esto lo ha hecho este con la moto Hace muchos años No ha contado con que ha habido una dana y tiene que estar criminal Bueno, no te digo que no No tengo ni idea Oye, con la nitidez de la cámara se te ve el chorrillo, Jordi Suelta el silbato No es el chorrillo, era la cola Hostia, viene Nacho con la doble pletina Aquí está, sí, señor ¿Qué pasa? Se está encharcado, tío Encima del Dragon Bueno, tu puta madre Lo que ha costado subir por ahí, ¿eh? Joder No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oya, hasta la otra Que Emperor La ciudad de Guadalupe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Cómo mola! ¡Es que está que enlaza! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué bonito! está siendo todo grabado chavales a youtube que vais cuidado con los cambios, cuidado con los cambios los chavales no vienen que los que iban detrás mía, que no vienen habéis sido grabados en 360 ¡60! ¡como vola! va marcando el ritmo va marcando el ritmo vamos a acostumbrar la próxima vez creepy esa es la próxima ités qué bonito está siendo todo grabado chavales al youtube que vais cuidado con los cambios cuidado con los cambios ahí está los chavales no vienen que los que iban detrás mía que no vienen habéis sido grabados está chula, ¿eh? en 360 ¿qué pasó? miramos qué bonito señores, qué bonito enduro del duro ah, ojo zarza cuidado ahí con la cuidado con la cara pasa, pasa, que lo grabo pasa, que lo grabo ahí venga, que lo grabo, pasa, pasa ahí está Dios ahí está qué bonito aquí a media ladera buscando zarzalejo mola, mola todo, tío esto luego se te queda en la retina ay, ay, ay un poquito qué bonito señores venga, voy grabando voy a grabar este cachito dale mantequilla chavales dale mantequilla chavales venga ahí dale Jordi, dale tú venga ahí Jordi que vas a salir en el vídeo haz un front flip ahora jajaja oh, hostia Jordi señores qué maneras cómo se nota cómo se nota ha hecho supermotard dirt track flag track supercross enduro moto gp minimotos todo ha hecho de todo Buenos días Qué bonito, qué bonito Qué bonito Sí, señor Sí, señor Un placer, un placer, muchos besos a todos Nos vemos Nos vemos pronto Adiós, chavales Cortamos conexión Bueno, que despido la conexión ya, chavales Un verdadero placer Aunque ahora seguimos juntos Pero para despedir la conexión Luis, para despedir la conexión Un placer Corto y cambio Los pies negros